¿Alguna vez has sentido ansiedad y no has sabido qué hacer? La ansiedad, como tal, es un mecanismo de defensa del ser humano que nos permite estructurar conductas funcionales que posibilitan la resolución de problemas. Producto de este mecanismo de adaptación es que podemos sentir inquietud, temor e incertidumbre, acompañado de sudoración de manos, aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la frecuencia y profundidad respiratoria y sensación de presión en el pecho. Y muchas veces, la ansiedad es solo un indicador de una enfermedad subyacente cuando los sentimientos se vuelven excesivos en todo momento e interfieren con la vida cotidiana. Sin embargo, en la actualidad, existen métodos sumamente eficaces para el diagnóstico y tratamiento de los trastornos de ansiedad que no necesariamente transitan por el uso de psicofármacos, como la psicoterapia o la estimulación magnética transcranial, y el tratamiento temprano de estos problemas evita que se compliquen y o cronifiquen. Si te encuentras en esta situación o conoces a alguien que sufra de ansiedad, contamos con un equipo profesional que puede ayudarte con el diagnóstico y tratamiento. Si deseas más información, escríbenos a nuestro WhatsApp 960-708-483. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!